¿El marido renunció por eso? No, no, no. Es algo que se tiene que hacer y renunció en septiembre. Galilea Montijo da la cara tras recibir millonario bolso de Inés Gómez Montt. Múltiples rumores hoy rodean a la popular presentadora de televisión, pues luego de que trascendiera que tanto su amiga Inés y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga estén siendo buscados por la justicia desde septiembre del presente año, se difundió que posiblemente Montijo también esté vinculada en esta sospechosa situación. Por otro lado, cabe recordar que Montijo se ausentó por varias semanas del matutino hoy, argumentando haber sufrido graves secuelas del COVID-19. Sin embargo, para algunos este sustento no valió mucho, pues varios decían que lo que quería Montijo era esconderse con el fin de no ser relacionada con su comadre. ¿Pero por qué tanto así? Pues resulta que Gómez Montt y su marido están siendo buscados por la Interpol en 195 países por el presunto delito de peculado, operaciones de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Es claro que con esta lista, ¿quién no huiría? Sin embargo, hay algo más que levanta los rumores de que tanto Galilea como su esposo pueda tener más que una amistad con la pareja prófuga. Y es que además de todo lo anterior, hay un costoso regalo que recibió Montijo de parte de Inés, que dejaría aún más intrigados a todos. Por ese motivo, la animadora reapareció para dar sus descargos y hablar claro ante los dimes y diretes que circulan en torno a ella, su esposo y la vida que siempre ha llevado sin temor a ocultarle algo a los medios. ¿Será? La también actriz trajo a la memoria lo que ya había aclarado en relación a su salud y dijo que por no andar de buenas, tuvo que reposar. Por consecuencias del COVID lo platiqué, me mandaron a descansar, estaba teniendo unos dolores de cabeza muy fuertes y aparte se me estaba yendo la voz. Asimismo, aclaró las especulaciones que señalan a su marido. Efectivamente, renunció a la tesorería del Estado porque va como candidato federal electo. Los reporteros no pudieron resistirse en insinuarle si tenía planeado irse del país. ¿Vos a no te vas a México? No. ¿Se te va a ser México? ¿No te tienen café? Y mientras Galilea reía por la pregunta, el ambiente se tornó denso al ser interrogada por los carísimos regalos que recientemente recibió de Inés. Pues esta le dio nada más y nada menos que una costosísima cartera Hermes. Yo ya no voy a hablar de eso, lo único que te puedo decir es que en su momento lo hicimos en el programa hoy. Fue una broma que nosotros hicimos. ¿Qué más te puedo decir? Luego de negarse a querer platicar del tema, Gali, quien nunca ha titubeado ante cámaras, empezó a hablar en círculos sin articular una idea muy clara, colocándose en una posición bastante extraña de cómo solemos verla. Si no me creen, chequen cómo terminó la respuesta que trataba de elaborar. Cualquier cosa que yo pueda decir se puede complicar más todo este tema. Finalmente la conductora mexicana dijo una vez más no ser la más indicada para hablar al respecto. Pero lo que sí recalcó fue que nunca se ha corrido de los medios para platicar sobre lo que le pasa. Y señaló tajante que lo que se ha dicho tanto de ella como de su comadre es producto de no conocerlas bien. Siempre estoy aquí para darles la cara. Y bueno, seguramente todas aquellas personas que han comentado eso, pues es gente que no nos conoce. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.